La Gobernación de Antioquia y CAF se unen para promover el desarrollo urbano, social y ambiental. Un memorando de entendimiento contribuirá a promover buenas prácticas de políticas públicas en áreas claves como el cambio climático, el urbanismo, el desarrollo humano y la innovación. Entre los proyectos priorizados en la reunión se destacan el Tren del Río, los parques del Río Municipales, el túnel Guillermo Gaviria Echeverry y la Agenda Antioquia 2040. Factores que son necesarios para el financiamiento a nivel local en términos de moneda y en términos de periodos de gracia y en términos de madurez de los créditos para que podamos transferir esos beneficios a las entidades territoriales y adicionalmente la capacidad de estructurar, de colocar recursos para estructurar proyectos que sean bancables en el tiempo. Y eso es como la nueva orientación del banco que queremos presentar aquí en Antioquia. Creo que este es el primer memorando que suscribimos, que hubo una entidad territorial en Colombia con un departamento en Colombia, perdón, y es con Antioquia. De manera que lo que queremos es avanzar juntos. Hicimos lo propio de Compro Antioquia, de manera que tanto con el gobierno nacional y departamental como con el sector privado articulado nos interesa que el banco comience a establecer raíces y relacionamiento. Soñamos además que en Colombia y particularmente en Antioquia podamos hacer lo que hemos ido haciendo en Brasil y en Argentina, que es una cartera básicamente subnacional. En el caso de Argentina es básicamente municipal y en el caso de Argentina es muy provincial. Tenemos prácticamente operaciones en todas las provincias de Argentina, desde Misiones hasta Tierra del Fuego, todo tipo de proyectos, desde universidades hasta energías renovables. De manera que tenemos una capacidad además instalada, humana, técnica, que también queremos transferirla y ponerle servicio del departamento.